¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Solo me das en un rato lo que tenés para dar Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo No querés sinceridad ni que te siga rindiendo Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez esta vez Estoy de tu lado, no me pidas más que eso Cuando la noche se apague Vas a darte un solo beso Tengo la mente cansada Y mi piel se va con vos Ya me explicaste mil veces Lo que me muero a las diez Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez No puedo dar garantías Si se apaga cada día No creo que pueda esperar Yo creo que no quise hacer paz y la distancia no es el fin Pero no quiero entregarme Y que algo muero a las diez Ya sé, no tienes idea La voz te vas y yo me quedo Solo voy a perdonarte Porque otra cosa no es el fin Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sé que te vas a las nueve Yo sé que me muero a las diez Y que te vas a las nueve Y que te vas a las nueve Es por haber apreciado Y yo mismo haber tirado Lo que la vida me dio No sigo más No tengo resto Soy solo esto Barro no más No tengo nada No lo merezco Más no me tengas llena Más no me tengas llena Esa será mi forma de andar No pude seguir tus pasos Me fui cayendo a pedazos Solo quedaron retazos Y no los pude juntar Si no estás en mis bañanas Si no me río con vos Si me siento acorralado Es por haber apreciado Y yo mismo haber tirado Lo que la vida me dio No sigo más No tengo resto Soy solo esto Barro no más No tengo nada No tengo nada No lo merezco Como que tenés que irte Si recién te vi llegar Solo menos en un rato Lo que tenés que irte Espero sea una broma Aunque en realidad lo entiendo No querés sinceridad Ni que te siga rindiendo Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Esta vez Estoy de tu lado No me pidas más que eso Cuando la noche se apague Vas a darte un solo beso Tengo la mente cansada Y mi piel se va con vos Ya me explicaste mil veces Lo que veo es lo que soy Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez No puedo dar garantías Si se apaga cada día No creo que pueda esperar Yo creo que se hace fácil La distancia no es el fin Pero no quiero entregarme Y que algo muere en mí Ya sé No te decidí a vos Te vas y yo me quedo Solo voy a perdonarte Porque otra cosa no quiero Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sé que te vas a las nueve Sé que te vas a las nueve A las nueve Sé que me muero a las diez ¡Gracias!